¿Qué es el curso usted? Negativo, sí, yo no. Habíamos dicho que hay que estar al día... ¡Cállese usted también, está no lo que está hablando, profesor! Ya, ya. Hay que estar al día en todas las actividades del mundo. Del mundo. Sí. Una forma de adquirir cultura y conocimiento es leyendo la prensa. Nosotros tenemos una prensa muy buena. Aquí salen muchos periódicos donde viene la información completa de todo lo que pasa en el mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué está sucediendo en Ecuador y Perú actualmente? Bueno... Hóngase de pie para hablar conmigo. El dengue que está acabando para allá. El dengue, ¿no? Sí. Dígame, siéntese. Se pusieron enemigos. Se pusieron enemigos. Se están en... ¿Qué está oyendo? Se pusieron enemigos. Se tienen ideíto, así. Clácido, ¿usted tiene una idea de qué está sucediendo entre Perú y Ecuador? Que están descalentados. Lo primero que yo quiero que usted se ponga de pie para hablarme a mí, por respeto. Mira, a esa gente... Mire. No me tutee, mire. Pero van acá. Tutee. Tutee. ¿Qué usted sabe del problema de Ecuador? Que están descalentados, este... ¿Cómo le llaman? El chino. El chino. El chino. ¿Quién es el chino? Guacamole, el de Perú. El nombre, el nombre. El presidente Fujimori. Guacamole. Ajá. No es guacamole, es Fujimori. Él es de ascendencia japonesa. Fujimori, ese mismo. Y Salina de Cortari. Salina. Salina de Cortari. Está descalentado. Ese no, ese carajo. Sí, oye. ¿Quién es Salina de Cortari? No, señor. El de... El de... Lima, Bolivia. No, señor. La parcaraz. Esta caraja de talón. Lima, Bolivia. El de Lima, Bolivia. El de Lima, Bolivia dice que no cede ni un paso. Atará. Atará. Que eso es de él, la selva. Esta caraja de talón. La selva la tiene usted en la cabeza. ¿Eh? ¿Y por acá tú me dice eso? Siéntese, para que aprenda. Lalo, ¿qué usted me puede decir del conflicto Ecuador-Perú? Que el chino quiere ser presidente. ¿De dónde? ¿Presidente de dónde? El chino quiere ser presidente de su país. Mira, animal. Y Ecuador no lo deja. Oye. No, no. Esto es increíble. Y hay uno que también quiere ser, que es de donde es el chino, que parece que tiene una parálisis, que yo le hablo así. No, no, no. Que no se sabe si está riendo. Ah, que tiene un hielo en la boca. Sí, un hielo en la boca, sí. Esto es increíble. Que quiere también disputarle al chino la presidencia de... No, no, no. Siéntese. De Perú justo con Ecuador. Vicente. Esto es increíble. Me dijo mamá que fue que le dieron una cuerda al chino. Que le dieron una cuerda. Y le mandó un camión de guardia para allá. ¿Y una cuerda por qué? A Francia. Que el pelado que se hizo, que le quedaba mal. Que le hicieron una pelada caliente y parece una gallina japonesa. Y por eso es el problema. Y le mandó un camión de guardia. Cáiganle a patar a todo el que esté pegado de ahí. Siéntese. Bobby. Es un conflicto entre los países. Ahí viene de la alta. Oye. Es un conflicto... ¿Un conflicto entre cuáles países? Estamos hablando. Entre... Perú. Está presidido por Gilberto Fujimori. Presidente. Alberto Fujimori. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Y el otro país cuál es? El otro país es Ecuador, que está presidido por el cito Durán Butén. ¿Qué no te sientes allá? Sí, como usted que es un enano cómico. Es Durán Ballén. Ah, empezaste a ver algo. Entonces, el problema que ellos tienen es un problema territorial. Exactamente. Que lo de Perú... Pero eso lo dije yo. Eso lo dije yo. Lo de Perú se quiere meter en Bolivia y lo de Ecuador se quiere meter en Chile. Lo acabó ahí mismo. Pero ¿qué tiene que ver que Perú y Ecuador peleen si uno quiere meterse en Bolivia y el otro en Chile? Entonces debían pelear con Bolivia y con Chile. Es un conflicto que no se puede explicar. No, usted no lo puede explicar porque usted no lee los viajes. El infinicio, siéntese. Yo estoy sentado, yo estoy sentado. No es como usted, várese. ¿Cuál es el conflicto? Que ahí hay una vaina grande. Porque se está peleando. ¿Cómo se llama los peruanos y ecuatorianos? Esos carajos. No, no esos carajos, no. Esos ciudadanos. Lo de cuando se metían a marotear para el lado de los... De los carajos de... Los peruvianos. ¿Del Perú? Sí. ¿De Zacamota? ¿Cómo se llama? Peruvianos. Peruvianos. Los peruvianos. Los peruvianos. Afirmativo, mano. Entonces, lo agarraron. ¿Tú ves? ¿Qué te va a buscar el carajo? El chico va a pagar el perro. ¡Pau! Usted se armó una vaina, muchacho. Ustedes llaman al chino. Se está peleando la frontera. Juego por todas partes. Entonces, lo que es para ahora es porque está gastando demasiado dinero. Siéntese, siéntese. No, ¿verdad? Usted, ¿cuál es...? Ay, mi gente, la alta. ¿Cuál es el problema actualmente? Póngase de pie. ¿Cuál es el problema en México actualmente? Usted ha oído hablar de Chiapas. Ay, esa gente está tan revelada. Que se están viendo mucho Domenica Menyola. Domenica Menyola para allá. ¿Para Chiapas? Sí. Dele. ¿Y por dónde se van? Explíqueme. Por el canay de Ramona. Yo me metería más. Yo hubiera vencido albañil. Ay, pero todavía hay tiempo. Mire a ver si usted consigue una de las yolas que se van para Chiapas. A ver si usted se va. Para que haya un animal menos en este país. ¿Qué está sucediendo en Chiapas en este momento? Ay, yo no sé. Eso está muy lejos. De eso sí es verdad que yo no sé. ¿Lejos? ¿A dónde queda Chiapas? No, pero yo, yo, según yo, yo me noticeo y eso no es aquí, ¿no? Yo me noticeo. Sí, yo me noticeo. Yo digo rayos. Lázida, ¿te ha oído hablar del problema de Chiapas? Eso es un problema. Póngase de pie. ¿Qué cosa? ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿A dónde queda Chiapas? ¿A dónde queda? Fuera. Eso queda. Fuera del país. Fuera. Fuera del país. ¿No es fuera del país? Chiapas, capital de Venezuela. ¿Qué es fuera? ¿Qué pasa? Sí. Explique usted el problema de la capital de Venezuela. ¿Eh? El problema... No, se está hablando de qué, de... De Chiapas, capital de Venezuela. Ajá. Maraca. ¿Usted quiere saber qué está pasando ahí? ¿Eh? Maraca es la capital de Venezuela. Maraca no, Caracas. Caracas. Y Caracas no son dos artefactos que uno toca en los zonas. De usted, los dos artefactos que usted tiene que hay que tocarse. Pará, pará. Vicente, párese. Ripe. ¿Usted puede explicar un poco qué está pasando en Chiapas? Mire, el problema de Chiapas... Eh, serio, es serio. Es serio. ¿Quiénes son los que están revelados? Lo de Chiapas. Pero, ¿quiénes? Dos familias. Dos familias. ¿Cuáles son? La de Luis Zapata Sánchez y la de Sevillo. Usted no tiene idea de lo que usted... No ha llegado todavía. Usted no ha llegado a él. Y usted, Bob, y usted que sabe... A mí me toca siempre, porque yo como soy la persona que más leo aquí, eh, estoy leyendo en la prensa, precisamente. ¿Eh? ¿Qué mal es el qué? Por favor, no me interrumpa el tipo este. Grosero. ¿Qué hace? Hay un conflicto. Hay un conflicto, eso no hay duda, entre... ¿Territorial? Entre los... No es territorial. Entre los chiapatenos, los chiapatencos. Los chiapas. Los chiapatecos, es que... Los chiapatecos, te aprieta. Los chiapatecos, te aprieta. Ajá. Y los indígenas están exigiendo qué? El territorio. Y trato, y reivindicaciones. Afirmativo. Entonces están peleando contra el ejército ecuatoriano, que también está metido en movimiento. Oye, esa vaina. Oye, esa vaina. Oiga, esa vaina. Eso viene de lejos, más, no, eso viene de lejos. Oiga, esa vaina. Oiga. Eso está ecuatoriano. Los chiapatistas están pidiendo exoneraciones al gobierno. Y no se la dan. Vale, la sasa. Hay un conflicto, siéntese. Eso viene de cuando Zapata. Y eso ha provocado serios problemas. Siéntese. Gracias a ti, señor. Eso está provocando serios problemas, incluso de orden económico en América Latina, ya que es un modelo que se está copiando. Moreno. ¿Qué usted puede decirme sobre la caída de la bolsa mexicana? Esa humedad. Eh, fíjate. Los indígenas. Porque ahí en México son indios, casi todos. Sí. Los indígenas están acostumbrados a andar con una funda aquí atrás. Con su cuenta. Entonces, el hombre, cuando no es muy dotado de fuerza, pues tiene problemas en cierta parte del pueblo. Así que un carga, más de lo que él puede, se le revientan ciertas partes. Entonces, tú ves, eso abre. Entonces viene, por medio del peso, viene el guanavaneo. Así que usted es guanavaneo, pues sale braguero. Yo no estoy entendiendo nada de aquí. O en otro caso, eh... Siéntese, bienvenido. Pretina. O Pachuco. Yo no sé. O un Pachuco de la caída. Para disimular. Un Pachuco. Uno yo, eh. Uno yo para disimular. Un Pachuco. Para el disimulo. Profesor, explica que yo no sabía que México tenía... Los mexicanos tenían problemas. Las chapas son a México. Y es que nadie puede... Ustedes no tienen ni una idea. Vicente, ¿qué está pasando con la bolsa mexicana? Ocho. Mi mamá no le gusta que yo me refiera a esos temas. Ajá. Porque... Lo que yo te dije. Tuvo problemas porque cargando. Rúa. Generoso. Un hermano de mamá. Ajá. Se puso a empujar un camión. Y le dio lo mismo que a los mexicanos. Ahí anda. Eso es Wall Street, lo que tiene. Siéntese. Haciendo solito. Anda como el enano que llevaba a la virgen. No me ha faltado oído. Como el niño para eso no se quede en su casa porque no está oyendo esa cosa. Y hay problemas que le gusta, porque le comienza a estar preocupada. Bobby, échese para allá. Que ese olor no es para estar entre la gente. Échese para allá, Bobby. El descontrol que ha habido precisamente el... Bobby, échese para allá. ...los problemas en México con el aspecto económico. El olor de este caballero no es para estar tan cerca de uno. Le pedimos, por favor. Bobby, échese un poco. Si usted quiere, échese para allá. Échese un poco para allá. Eso es duquesa, lo del vertedero. Ese señor duele al iguamo. Al soco. ¿Usted ha pasado por el iguamo? Sí, yo he pasado por el... Como el carajo. ¿Y qué fue? Entonces, el problema es ese, básicamente, que el mismo malestar social de México ha desestabilizado la moneda. Ha habido un descontrol tremendo en cuanto al peso mexicano. Y eso se teme que redunde... ¿En la bolsa? De toda América. A pesar de que se está tratando del problema del tratado de libre comercio. Ajá. Que tiene... Ha traído problemas también. ¿Ahora? En México. ¿Qué es el TLC? ¿El quién? El TLC. Qué sé yo. Yo ni vi un tipo de aquí, digo yo, para estar averiguando. ¿Usted qué es el TLC? El tratado de libre comercio. Una revita. ¿Partido? ¿Eh? Una revita. Una revita es de T. Sí. El TLC. Nadie sabe qué es el TLC. Una cosa de pegay. ¿Una? Una tira de pegay. Usted la coge así y se pega. Un tratado de comercio que tiene que ver con... Un tratado de... Entre los países desarrollados. Que tiene que ver con la moneda. La moneda, por ejemplo, el yen alemán y el marco japonés. Son las monedas más fuertes que se encuentran a parte del dólar. El yen alemán. Afirmativo. Muy bien. Y el marco japonés. Sí, sí. Y el bolívar griego. No está metido en eso. No, ese está muy bajo ahora, mano. Está bajo. El bolívar griego está bajo. Afirmativo. Exactamente. Como el cerebro suyo. Gracias a ti, igualmente. Váyanse un poco al recreo. Airense. Claro. Cuando regresemos vamos a hablar... No hace falta esto. ...sobre una fecha muy... ...y traigo una vez. Oiganme lo que le voy a decir. Ahora en el recreo... ¿A quién es que gire de usted? ¿A quién es que gire de usted? Oigan lo que le voy a decir. Escúseme. En el recreo, repasen, porque vamos a hablar sobre una fecha muy importante que viene en estos días. Y vamos a hablar de eso. Váyanse al recreo. Dentro de... En este mes se celebra una fiesta... Bienvenido. Escúseme. En este mes... En este mes se celebra una... Se conmemora y se celebra una fiesta muy importante. ¿Cuál es? En Casandra. Siéntese. Para no decir... Para no faltar de respeto. Silita. ¿Qué fiesta importante se celebra en febrero? El 27. Exactamente, el 27. ¿Pero qué se celebra el 27? Siente ese animal. El Día de la Independencia. ¡Exacto! ¡Ay! ¡No me lo sabía, no me lo sabía, no me lo sabía! ¿Qué fue en qué año? Pero es que usted estaba viva en ese año. Ah, no, pero no me lo sabía demasiado. Es que ella estaba viva en eso. En el 83. Párese, párese. ¿Qué año fue la Independencia de la República? En el 83. Pero en el 83... Que póngase de pie, hable conmigo de pie. ¿Qué es lo que yo te he hecho? Lo que usted me ha hecho es que no coge educación. ¡Vandaridad! Que no coge educación porque a los superiores, a los mayores... Se le habla de usted. Se le habla de usted y de pie. Entonces, ¿en qué año se celebró? ¿En qué año se efectuó? Se conmemoró. ¿En qué año se efectuó la Independencia? La señora dijo el 27 de febrero, pero ¿de qué año? Donde se encontraba Mella. Sí, exactamente. ¿De qué año te ríe? Está bien eso, bruto. ¿De qué año te ríe? No fue Mella. Ni más. ¿O qué tú te crees que fue? Imbécil. ¿Y qué otros patricios? Yo la voy a dejar. Yo sé que no es por ahí que viene, pero yo la voy a dejar. ¡Almar! ¿Cuál es la objeción que usted está poniendo? Yo no sé. Usted no está oyendo la bruta. Dice que viene Mella. Mira, te doy una patada. Te doy una patada. Mire, esas no son expresiones para una dama. Es una dama. Dice que es una campesina loca. No sé. Es una campesina loca. Ella no es campesina. Yo no soy campesina. Y loca tú, Mike, tres veces. Ok. Ahora, si Ninoska, su hija, le pregunta, mamá, ¿en qué año fue la Independencia? Porque me lo han pedido en la escuela. ¿Qué usted le dice? Ella me dice mami. ¿Eh? Ella me dice mami. Ok. ¿Mami en qué año fue la Independencia? Yo le digo a Ninoka. La Independencia fue... Hace mucho. Hace bastante. Le digo a Ninoka. Entonces le digo que fue... Mire, para darle una oreja, el año pasado se celebró el sesquicentenario. ¿El qué? ¿El qué, dígale? ¿El qué? Andito. Dígame el número. Dígame el número. Siéntese. ¿Qué usted me puede decir, Lalo? ¿Qué él me puede decir de la Independencia? De la Independencia que se conmemora en este mes de febrero, el 27 de febrero. ¿En qué año fue la Independencia? ¿En el 1844? ¿1844? Perfectamente. Siéntese muy bien. No, no, siga preguntando, no. Siga. Ya yo te contesté una. Sigue ahí, pa' ver, pa' pa' ven. Siéntese. ¿Eh? Siéntese. Doña Duarte andaba con una escopeta. Y como era el día de fiesta, era el día de fiesta, era el 27. El sofro de la vecina le dijo, Doña, puso la bandera. Y entonces, siguió. Ese día no era el día de fiesta. Era el día 27. Era el día 27. ¿Quién creació el día del día de fiesta? Pero a partir del 44. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Mire, yo no estoy hablando pendejada. ¿Qué es lo único que habla pendejada es usted? Afirmativo, ¿eh? El 27 de febrero del 44 no era el día de fiesta. Era el día de fiesta. A partir de ahí, se conmemora la festividad de la Independencia. Era el día de fiesta porque hicieron puente, profesor. ¿Eh? Hicieron puente. Y entonces los muchachos estaban en el colmar de orégano. Y como él andaba con la escopeta. Le dijo, Mella, no le pongas la mano. Eso tú no sabes. Y se le zafó. ¡Bum! En reperpero. Mella se quedó prietecito. De explosión. Sí, se quedó prieto como aquel. Como el viejo negro director. Como aquel. Se le fue la sonrisa. No sea necio, maldito negro. ¡Eh! Póca se le pido. ¿Contra quiénes se peleó en el 44? O sea, cuando hablamos de la Independencia. ¿Qué usted entiende por Independencia? La Independencia a Chile es cuando un país... Esquina qué. Un país cuando pertenece a otro. Exacto. Y se voltea para el otro. Se voltea para el otro. Se independiza. Se zafa, se zafa, se zafa. Se independiza. Afirmativo. Exacto. Nosotros éramos dependientes de quién. Del gobierno de los Estados Unidos. No. ¿De quién? De François Bayot. ¿Qué tenía que ver el profesor François Bayot con la Independencia? ¿Qué tiene que ver la Independencia con el profesor Bayot? Que él era francés. Él estaba aquí. En el 44. Un extranjero fue. Cuénteme un poquito. Y Santana. Estaba Santana. Francis. ¿Eh? No, y le dijo esta mujer, don Santana, aplátese que van a tirar. Y ahí está el mujer perpero. Cuénteme un poquito más. Párese y cuénteme un poquito. Pero ¿por qué más tengo yo que parar? Porque usted está hablando con el profesor. Mira. Mire. En el 44. Eh, vino este hombre, François Bayot. Y entonces... Exiliado, exiliado, exiliado. ¿Eh? Vaya usted. Exiliado. Vaya usted. Compró la torre. Imbécil. Compró la torre. ¿La discoteca? Fuego, fuego, sí. Y entonces le dijo a los muchachos, muchachos, aquí se va a pelear. ¿Qué? 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 Porque sí, porque aquí se va a pelear. Porque esto está caliente. Pero ¿contra quiénes se iba a pelear? Contra... Wessing, contra Wessing. No, 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 no. Contra Ecuador. Afirmativo. Contra los tigres que estaban en... ¿cómo se llama? Aristín. Y... Y Cedras. Santana, Cedras, todos esos tigres, todos esos tigres. Pero a ti pasaba, hermano, está bien, está bien. Entonces le dijo... Le dijo, préstame 25 cheles, pasé una llamada. Sí. Esto es un curso de animales, yo te lo digo a ti. ¿De qué animales? De animales. Ustedes son todos unos animales. Pero párate tú. No, yo no, a mí no me han llamado para nada. Si usted no sabe una vaina... Procesor, páralo. Dile que se pare. Ah, para. Esa vaina no es así. Tú un careo, tú un careo. ¿Por qué no hacen? No, espérate, espérate. Yo voy a esta. Esa vaina no es así. Pero entonces explíquele a ella. Párate, espérate. Mira, la vaina... El libro es tuyo. La vaina fue, como dijo este muchacho. Mi santo. Tú vas a alternar con un negocio, no hay. Que le iban a limpiar. ¿Tú me estás entendiendo? Perfectamente. Perfectamente. Entonces se juntó a comer y en un grupo una vaina. Entonces, lo... ¿Quién era el trago? Los muchachos. Los chitas. Los chitas. Los chitas. Nicolás y Checheco. ¿Cómo es? Nicolás y Checheco. Cuando le negociaban a Santana, a Plata se van a pelear. Se van a pelear. Entonces, estaban todos morenos. ¿Sabes cómo es? Entonces, Sánchez queda el más cabello. No, con esa gente. Están tranquilos ahí. Entonces, está mirando. Que son más que nosotros. Aquí no hay ni ambierda. Entonces, aquí hay un trabuco. Entonces, no, que tú... No, con esa gente. Que sabe que no capaz de cualquier baje. Entonces, ahí, en la discusión, fíjate. Eso dijo Sánchez. Sánchez, porque es más calmado. ¿Estás? Entonces, señor, está bien. No, con esa gente. Y ahí vino, pa, y se cayó la vaina. ¡Pah! ¡Anda pa'l cala! ¿Decién Chico? ¿Decién Chico? ¿Eh? No, no, ¿qué? Entonces, ahí se... ¿Cómo es? ¡Ay! Entonces, el chaco, el corredero, el corredero, el corredero, y se cayó la vaina, ¡pah! Y no aparecieron más, de los muchachos. Y ahí fue la vaina. Y... Y ese día se saca la bandera, profesor. Exacto. Sí. Y a cosita la queman, ¿cómo se llama? ¿Eh? A Juana de Arco. La quemaron en Teresita. Le pegaron como a una goma. Ahí en el parque independiente. A Juana de Arco. A Juana de Arco. ¿En qué día la quemaron? El mismo día. Después de la vaina. Al otro día. Después de la vaina. ¿En el 28 de febrero? ¿En el 28? ¿En el 28? ¿De febrero? La agarraron por los moños y dijeron, ¡Esta fue! Un 28 que Dios guarde. La convertieron en una fira humana. ¿A Juana de Arco? Que Dios guarde la quemaron ese día. Que Dios guarde. ¿Y por qué la quemaron a Juana de Arco? Ah, porque ella puso... Le echaron una latica de benzina a la encendedora que le traba por... Ah. ¿Qué jueves? De esa vez le pusieron a ese sitio Sarajeo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Porque ahí ya le dijeron, estas no son cosas de mujeres, ¿sabes? Te viste para tu casa. O sea que Juana de Arco la quemaron el 28 de febrero del 44. A las 10 de la mañana. Porque ella salió en el periódico con una pancarta del Rebú, del Día del Rebú. En la embajada estaba ella, ¿eh? En el molote estaba en la embajada. ¿Qué embajada? Con rena, con rena. Es la haitiana. Con rena. Ella estaba en la embajada haitiana. Le pegaban fuego con bandera, la vaina. Ahí estaba Fafa, ahí estaba toda esta gente. Papo Santana. Esteban de Ajaque, sí, estaba. Charluo Mejía. Todos esos tipos. Oiga, ustedes tienen un zancocho en la cabeza impresionante. O sea, no me sorprendería que ustedes ubicaran. ¿Cuál fue la, 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 usted parece, cuál fue la, la, la influencia de Don Quijote en la independencia nuestra? Pues él estaba ahí, le molcharon una mano. ¿Cómo es? Le molcharon una mano. ¿A Don Quijote? Él chubó al gordo adelante. Ganarse al gordo. Gordo, vete, tú da la vuelta del lado del olímpico. Acepta por el olímpico, exactamente. Tú ves, el libro de Amable. ¿Este carajo ha leído? ¿Cuál era el golpe? El gordo. El gordo. El gordo que andaba con él. Con Don Quijote. Que andaba por el olímpico. Él le dijo, coge por el olímpico y da la vuelta, para sorprenderlo por atrás. ¿Cuál ande el día? Tú le sales por la Pío 10, que yo me voy del lado de la cafetería Paco. Callejón Rey. No, él le dijo, él le dijo. Vuelva y explícame. Le dijo, un gordo, dale pa' abajo. Ajá. Le dijo Don Quijote a Sancho Panza. Ajá. El gordo, dale pa' abajo. Ellos estaban en la puerta de la Casa Pérez. Y él le dijo, vamos a armar una vaina. Exactamente. Y entonces, coge tú. No, no, aquí se va a pelear como quiera, ¿te acuerdas? Entonces, aquí se va a pelear como quiera. Entonces, bueno, dale pa' abajo. Entonces, el gordo lo cogió a la parte y salió, eh, con Don Maya, ¿cómo se llama el viejo? El Quijote. El Quijote. Ese viejo. Dio la vuelta, salió para la Casa Pérez. Ajá. Entonces, salió por donde Paco. Salió por la cafetería. Por tal de que el gordo chequeara la vaina de abajo. ¿Y quién fue que se fue por la Pío 10? El gordo. El que andaba con él. Él le dijo, chequearé que sacara bien por el cementerio pa' que chequeara. ¿Cómo estás entendiendo? Perfectamente. Salió un barco. Salió un barco. ¿Eso fue qué día? Esto fue el 27 por la tarde. No, por la tarde fue la vaina de los muchachos. No, el tiro fue por la mañana. No sé, yo lo viste tú, mi cara. El tiro fue a las 10, que yo estaba en cerveciano en el orégano. Y entonces, en la tarde fue que llegó Don Quijote. Don Quijote llegó por la tarde. ¿Y lo dejó a la de Arco a qué hora fue, mamá? Al otro día, por el todo. ¿Eh? Al otro día. Por la tarde, al otro día por la tarde. Al otro día fue que quemaron a Juana de Arco. ¿A dónde la quemaron? ¿En un arco? Ahí en el... Malecón, supuestamente. La misericordia. ¿Dónde está el viejo del caballo? ¿Dónde está el viejo del caballo? El viejo del caballo. ¿Cuál es el viejo del caballo? Luperón. Ah. ¿Y esa parte de la historia, dónde ustedes la estudian? El libro de este, del trigo de este. De Amable. De Amable. Con gráfica y todo. Ahí está, fotos y todo. Fotos de verdad. Fotos de verdad. Fotos de verdad. Entonces, acá me de contar un poco. Entonces, ¿qué hace don Quijote en ese momento? Cuando, cuando, él se encuentra con Sancho Panza por, por, por... ¿A dónde se encontraba? El gordo se fue por la Pío 10. Por la Pío 10. Entonces, él se paró en la ferretería del candado y compró un machete. Salió de paco. Fue una mucha que compró mano. Una mucha. Una mucha. Fue mucha, no con machete, mano. Y entonces... ¿Y qué hizo él con la lanza, hermano? No, él la tenía bajo el brazo, por si acaso. Y entonces, él cruzó, se paró en la acera y dijo... ¡Uey! Y rayó la mocha dos veces. Sacó chispa. Vamos a hacer otra pausa, ¿verdad? Porque... Porque... Esto... Yo tengo una confusión tremenda en este momento. Ah, pero usted no sabe. ¿Eh? Está bien. ¿Qué es el profesor de la gente? Nuestras guerras patrias, nuestra independencia del 27 de febrero, que ahora se conmemora, que desde el día 25, que es el día de Mella, hay que poner la bandera nacional y nunca olvidarnos de todas esas luchas por nuestra independencia, que fue en el 44, 1844, cuando nos independizamos después de unos 20 años de estar sometido bajo el yugo haitiano. ¿22? 22 años, altamente. Ah. Luego, volvimos en la restauración, que fue en el 61. ¿La restauración? Esto fue allá por cerca de Ciudad Nueva. En el 61, profesor. Esa calle se llama restauración, precisamente en honor... Yo tengo una confusión, ¿no es en el 61 la restauración? En 1861 fue la restauración. Ah, pues... ¿Qué fue? Que mataron a Trujillo después. Cuando mataron a Trujillo. Eso fue en 1961, que felizmente... ¿Qué la ves por España? Felizmente se salió del tronco, de uno de los troncos de la dictadura. Diez años después, ¿verdad, profesor? Ok. Diez años después. Dígame. Diez años después. Dígame, no, animal. Cien años. Cien años. Cien años. Cien años, un millón de recuerdos. ¿Qué me pueden decir de la intervención americana del 1916? ¿Se metió a lo americano? ¿Eh? ¿Se metió a lo americano? ¿Lo americano? No, ¿no? ¿Di cuándo fue eso? ¿Cómo y cuándo fue eso? ¿Se metieron a lo americano aquí? Vicente, ¿usted puede explicarle? Ahí tiene ñame, lo que fuera. ¡Ese hombre, animal! Ellos llegaron, take money, ahí. ¿Los americano? ¿Y se volvieron a ir? Ah, pero por eso que esto está así. ¿Qué pasó en el 16? Que ellos llegaron, dijeron, take money, ahí. Come on. Come on, dijeron ellos. ¿Y? Se quedaron. ¿Y por qué llegaron aquí los amigas? Porque lo trajeron. Porque sí, lo trajeron en un barco. Lo trajeron en un barco. Plácido, ¿usted puede hablar un poco de lo que fue la intervención americana del 16? Yo estaba pequeña, comenzando por ahí. ¿En el 16? En el 16. ¿Quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? Madame Curie. Su marido. Este... Bobea. Bobea. ¿Pero cuál bobea? Era Colón del ejército. ¿Usted ha explicado aquí el descubrimiento? ¿Quién fue? El dueño de la casa. ¿Quién fue? El dueño de la casa. Diego Colón. No, el papá. Cristóbal Colón. El papá. No fue el papá. Que tenía una casa grande. Mira qué fantástica. Diego era el hermano. Entonces, el de América la descubre Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Usted sabía eso, ¿verdad? Oh. Pero usted no estaba nacida. No. Entonces, lo del 16 es mucho más para acá. Pero ahora, mire, yo puedo decirle. Hay gente que sí estaba nacida. Para esa época. Usted ve después, después... ¿Usted leyó sobre la intervención americana? Él lo sabe de él. Explíqueme. Párese y explíqueme. Él lo sabe de él. Después de la intervención de los americanos, fue que se empezó a pasar el bico por el canay de Panamá. Este muchacho no lo sabe de la rigola. Los bicos que pasan por el Panamá, pagan. Entonces, hay uno que se van de aquel lado y hay otro que vienen para acá. Alguna vez no se pueden entrecruzar porque como es un canay que nada más se hizo para para que pasara un solo bico. ¿Usted ve? Entonces, lo que hacen es que en lo que uno está cruzando, están los otros esperando. ¿Y están hablando de eso? ¿Y si va por el rojo? Este muchacho nada más sabe de rigola. Entonces, ve después de dónde se va él. Espérese. Quédese callado porque si usted no sabe, quédese callado. ¿Cómo funciona el canal de Panamá? Mira, veis. Usted sabe lo que es un... ¿Quién me dice lo que es una exclusa? Pidiendo excusa, trabajan. ¿Eh? Pidiendo excusa, trabajan la vaina del canal. Exclusas. ¿Eh? Exclusas. ¿Qué es una exclusa? Que... Cuando uno... Cuando uno... Le habla a una persona. Cuando uno ofende a una persona. Eso es. Uno le pide exclusa. Que uno dice exclusa, ¿o qué es? Exclusa. No. ¿Qué animales? Exclusa es una presa. Una presa. Una mujer interesa. Mira, ahí era que estaba... Una detenida. Una mujer interesa. En el canal, en el canal de Panamá. Era que estaba Noruega. ¿Que estaba quién? Noruega. ¿Cómo es? Noruega. ¿Qué tiene? Que estaba ahí en el canal de Panamá. Noruega. Que los americanos... Ah, sí, un gordito con la cara llena de ojo. Que los americanos... Que tenía una fábrica de veloz en noruega. Se puso a hablar pendejada y le dieron... Lo calimbaron desde ahí a dentro. Usted está hablando de Noruega. Noruega, Noruega. Traficante de droga, ladrón, asesino y degenerado sexual. Fabricaba vela. Exactamente. Está preso, pero está preso con una presión que es un hotel. Ahora yo está preso así. Ok. Entonces, ¿quién me puede explicar cómo funciona el canal de Panamá? Ya que usted mencionó eso, que no tiene que ver nada con lo que yo le pregunté. Dígame, Bobby. Miguel, ese es un proceso. Panamá lo mismo. Ajá. ¿Cómo es el proceso? Un proceso... Fíjese... Vamos a escuchar a este. Vamos a escuchar a este. Ajá. Gracias. Como los barcos vienen de allá para acá. ¿De dónde? ¿Qué es de allá para acá? ¿De dónde? Bueno, de la parte... ¿A dónde está ubicado el canal de Panamá? En Panamá. En Panamá. Entonces, los barcos tienen que cruzar del Pacífico. Ajá. Para el océano Atlántico. ¿Qué es lo que es el Pacífico? Pacífico es un mal... Una gente con caima. Una gente con caima. Sí, un mal grande. Entonces, porque es una ruta bien cómoda para venir de esa parte, para acá, para esta parte de... Donde están aquí la gente que saben de... 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 De mecánica. De mecánica. Afirmativo. Entonces, es un embalse grande que tienen ellos, que lo llenan con manguera. ¿Qué es lo que es un embalse? ¿Con manguera? Sí. ¿Qué es lo que es un embalse? Espérate, hermano. Espérate, déjenme explicar, déjenme oírlo de la manguera, porque esto es interesante. Ellos contrataron un grupete de indígenas que tienen, que usan la manguera para sacar con aspiradora el agua y para... Un ladrón, un ladrón. Efectivamente, y para echar el agua para que los barcos pasen. Para sacar la chupa y para entrar... Ya ese sistema se abolió. Ah, ya no. Ya no está. Ahora se puso un sistema con bombas inyectoras y cosas. Entonces, tan pronto pasa el barco... Ustedes ven lo que da la droga. Ustedes están mirando lo que da la droga. Cuando pasa el barco, teacher... Esa es una obra, una obra digna de... De Baraguel. Una obra tremenda, hermano. Que fue autorizada por el presidente Lincoln cuando estaba en los Estados Unidos. Porque el canal de Panamá pertenecía primero a los colombianos. Eran los dueños antes. Y después de los colombianos pasó a manos de los ecuatorianos. Que por eso viene el lío. Esa cosa viene de ahí, hermano. El problema de los ecuatorianos y los peruanos viene por el problema ese del canal de Panamá. ¿Y a dónde hablar de Panamá? Lo que pasa es que la gente no sabe eso, hermano. ¿A dónde este carajo habrá leído eso? No sabemos. Pero ¿cómo funciona el canal de Panamá? Bueno, ida y vuelta. Le sacan agua, le sacan agua y le echan agua. Le sacan agua y le echan agua. Dependiendo... Cállate, hermano. Ya te tuvo un switch de machete y le dan pan, pero... Negativo. Se prende la barca. Dependiendo del tamaño... Perdón. Dependiendo del tamaño del barco. Si el barco es muy grande, le echan mucha agua. Y si es más pequeño, le echan poca agua para que flote menos y flote más. Entonces pase, porque hay unos cables que están arriba. De alta tensión. Para que los barcos pasen así. Para que los barcos pasen así. Eso es una obra bella. Yo estaba ahí. Mira, la preocupación mía es a dónde habrá este carajo leído eso. En el mismo libro que usted ha leído. Bueno, señor, amablemente... Pues explique usted cómo funciona el canal de... Yo no sé estos pasaportes. ¿Qué uño explicar? Esos son estos bocas vacías que... Es una de las grandes maravillas. Eso dije yo, tíger. Fíjense qué explicación. Y yo, más, más, más explícita. Me la comí, mano. Dale. Como siempre. ¿Cuál de los dos océanos está más alto? ¿El Pacífico o el Atlántico? Están ahí, niveladitos, mano. Ellos están ahí así, niveladitos. Es por eso que hay que sacarle agua a uno. Para que los barcos caigan. Para que los barcos caigan. ¡Tum! Así. Los barcos cruzan agachados por los alamos. ¡No, los barcos caen! Los barcos caen. ¡Tum! Y después... No, no, eso es la otra parte, pero... Ahí cruzan agachados por los alamos. ¡Tum! Y después, ¡tum! Caen los barcos. Ahora, ¿cómo? ¿Me explico? Esa vaina es verdad. Pero, ¿cómo va a ser verdad? Ah, pero usted lo está dejando. Yo ni siquiera le queda para... El océano Pacífico está más alto que el Atlántico. Es una de las grandes obras de ingeniería. Y sencillamente, los barcos entran en lo que se llaman las esclusas. Como una montaña rusa. No, 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 eso entra ahí. El barco entra para cruzar de lo Atlántico al Pacífico. Las esclusas se llenan, porque esa es una zona... Eso se eligió construir el canal de Panamá en esa zona porque es una zona de una alta incidencia de lluvia. La pluviometría de esa zona panameña... ¿La qué? ¿La qué? Pluviometría. Sí, bien, de la alta gracia. ¿O tú no lo conoces? Pluviometría. Es la incidencia de agua, de caída de agua, de pluviometría, la medida del agua que cae, de la lluvia. Hay que hay granizo. Hay muchísima agua en toda esa zona, porque se pierden de años millones de galones de agua van a parar a uno de los dos océanos. Porque la esclusa, cuando entran, si es del Pacífico hacia el Atlántico, el barco entra. Ya con la esclusa llena y baja. Ahí está. No, pero no se da un golpe, se vacía. Ahí está. Se vacía. Sencillamente, al vaciar, baja de nivel y entra a otra esclusa, alado los barcos por unas locomotoras pequeñas. Unas locomotoras pequeñas que van alando los barcos. Adentro de la barca. O sea, después que se vacía, ¿adentro de la barca no hay un locomotor? Adentro, es afuera, todo el canal afuera hay dos locomotores. ¿Sacan los barcos para afuera? No lo sacan para afuera, el barco va pasando. Lo cargan como entre cien, como la hormiga. Es como si lo cargaran. Es como si lo cargaran. Si es al contrario, el barco entra aquí, entonces abren, esto se llena de agua y sube el nivel. Lo que yo dije, hermano. Entonces, las dos locomotoras lo halan, cierran esta compuerta y la llenan de agua de nuevo y sube y va subiendo. Y cuando es al revés, hacia el Atlántico, entonces viene bajando, se va vaciando. Es una obra de ingeniería donde no hay ningún tipo de bomba. Así hay una en Santiago, la barca, para pasar de aquel lado. Que la jalan. Chacho, la jalan. Porque ahí están lejos. Y en los tres ojos. Porque así están lejos. En los tres ojos. En los tres ojos. Para cruzar al número cuatro. La barca. Entonces, el canal de Panamá fue por la ocupación... Sí, por la ocupación de los americanos. Aquí. Allá. Ah, usted me estaba hablando de aquí. Yo no le he hablado a usted de Panamá. Usted que ha metido el canal de Panamá aquí en el medio. Ah, pero espérate, porque tú no me había dicho eso. Usted no me había dicho eso. Yo le estoy hablando de la ocupación americana de 1916 aquí. Ajá, yo te estoy hablando del canal de Panamá de allá. Pero yo no le pregunté del canal de Panamá de allá, sino de la ocupación... Ah, pero que una cosa va a agarrar de la mano con otra. Pero por qué. Porque la intervención va a juntas con el canal de Panamá. Pero ¿por dónde entra el canal de Panamá en la... Por el Pacífico. Usted no lo acaba de decir. ¿Qué tiene que ver el canal de Panamá con la ocupación americana? Que se usan esclusas para allá. Para pasar los barcos y los locomotores. Exactamente. ¿Cómo exactamente? Párese usted. ¿Qué usted entiende por exactamente? Explíqueme. Explíqueme qué relación tiene el canal de Panamá con la ocupación americana del 16. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Explíqueme, explíqueme. Porque el canal de Panamá... Ajá. Yo no me meto en él. Abre una compuerta... Sí. Y ruan... Entra el agua. Sí. Entonces el barco, chulum plum, que tienen que abajarse por los alambres. Ajá. Espérate. La banda es que ese barco... Espérate un momentico. Deje que él me... Porque yo no me voy de aquí hasta que ustedes no me digan cuál es la ligazón que hay. Entonces, él dijo que llueve mucho. Ya yo sé. Entonces van en un tren sin camisa. Perfecto. Manejando, porque está lloviendo. Ajá. Van empujando el barco. Pero ¿qué tiene que ver eso con la intervención americana? Yo le digo, yo le digo, yo le digo. Que adentro de los barcos que pasan de la banda de la excusa, vienen los americanos de Nueva York. Exactamente. Más o menos. Exactamente. Eso era lo que yo... Eso era más o menos por ahí a la que yo venía, pero ¿dónde está diciendo? Bienvenicio. Ahí viene. Por ahí era, que por ahí es que pasan los americanos. Que trajeron... ¿Va a venir para acá? Sí. Que trajeron un barco lleno de gente. ¿Tú me estás entendiendo? Y gritaban tierra. Perfectamente. ¿Cómo van a gritar tierra? ¿Qué gritaron? ¿Tierra? No, señor. ¿Quién gritó tierra? ¿Eh? ¿Quién gritó tierra? Marino de Priana. ¿Marino? De Priana. Que venía con los americanos. Sí, que pasaban por ahí que no hay de Panamá. Mira, animal, ningún americano se llama Marino. Esto es lo primero. Esto es lo primero. No, de que Marino te... ¿Qué vaina es eso? Usted no sabe lo que está hablando. ¿Cómo que yo no sé? Si no tú supieras lo que está hablando, no estuviera hablando. Usted no sabe. Esto es un ánimo. Usted es un imbécil. Cállese. Entonces, Rodrigo de Triana fue el que dijo tierra y venía con los americanos por el canal de Panamá. No, en el 16. Y anclaron aquí. El canal de Panamá se lo puso usted. Ay, Dios mío. Mire, profesor. Estos carajos no saben lo que están hablando. Absolutamente. Fue que se le debía un dinero a los americanos. Ajá. ¿No es así? Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Perfectamente. Entonces, se paran ahí, frente al obelisco. ¿Hembra? No, macho. Ay, qué macho. Anda está... Anda está rompeor ahí. Ajá. Y boceando. Pues la bolita es inmundo. No, anda está montación. Una de aquí. ¿Qué bolita es inmundo? Es el monumento. Móntame una guagua el domingo, conozca la capital. Pero móntame tú, obligado. ¿Qué va a montar acá? Dale, móntame tú. Es una galleta que esté seco ahí. Pero móntame tú, juvetoso. Yo te monto. ¿Qué es el cuarzo? Un momentito. Un momentito. Tú primero es guapo aquí. ¡Hámbreme el favor de esa parte de esa gente, profesor! ¡Dale, dale! Móntame tú. Móntame tú. Móntame tú. Desorganizado, por otra cosa. ¿Quién? Salsa para atrás, santa con cosa. Degravedado de la vida. Ladrón. Gobernado, indeseable. ¿Y tú, diputado? Ey, esa palabra no me la diga a mí, a mi favor. Esa palabra no me la diga a mí, ¿oíste? Digo, esa palabra tú no me la diga a mí, coño. Yo me respeto, coño. Esa palabra no me la diga a mí. Siéntate ahí. ¡Eh, mire! ¡Dale, dale, dale! Margaro, siéntese. Usted también, siéntese. Y le voy a dar la zapalla. Explíqueme que usted va más o menos bien. Aquí se le debía un dinero. A los americanos. A los americanos. Ahora, ¿qué se le debe? Llaman al barco que estaba ahí. ¿Aló? ¿Pagán? Entonces, le dice el americano, no, no han pagado, pero yo mandé a un grupo a cobrar aquí. ¿Había un barco adorno? Afuera, por el obelisco. Le mandaron a unos americanos en un bote. ¿A cobrar? A cobrar su cuarto. Y el americano dijo, díganle a él que qué se va a hacer con él, te pagaré. Entonces, le dije, ajá. Entonces, le dije que no, que volviera después. Y el americano le dije, ¿con qué le salgo yo al coronel allá? ¿Cómo estás entendiendo? Perfectamente. Entonces, se montaba otra vez y el coronel se regó. ¿Qué es lo que escribía en el libro? El coronel no tiene a quién le escriba. El marinazo. Cogió el megáfono. Mira, o pagan, o se joden. Pan, ahí mandan el dinero. No apareció nadie. Y se apiaban. Fra, y se metió en lo americano. En el 16. En el 16. Y de ahí fue que vino el tema de disco y farolito. Y de ahí fue que vino. Sí. No es así. Se dice. Usted tiene una idea, más o menos, de que fue así. Entonces, se manejaron, ellos cogieron la aduana. ¿Cómo? Porque estaban cerca ahí mismo, estaban pegados en los vehículos. Y los jarrones. Entonces, todos los americanos vienen conmigo, anda pa'l carajo de Nueva York. Y eso es que la historia se repite. Y se llevan los jarrones también. Muchísimo dinero. De Nueva York. Se llevan los jarrones. Los americanos estaban a punto de coger la aduana también. No, después lo mandan pa' la calle. Entonces, ahí vinieron. Alguna gente. Ahí vinieron los americanos, ¿entiendes? Y, pues, ¿qué tú haces aquí? No, que yo trabajo aquí en base. Ahí caen en el medio. Quita de ahí. Y hubo un movimiento patriótico muy hermoso en contra de la intervención norteamericana. Que ellos le llamaron gavillero, pero realmente eran patriotas. Que hubo movimiento, grandes movimientos por el este. Primero fue un movimiento allá en Santiago y después vino el ciclón de San Senón. No, señor. El ciclón de San Senón. Que se hundió Santiago allá cuando eso. No, señor. Se hundió Santiago cuando eso. Santiago viejo que quedaba por Ijacagua. Eso fue el movimiento. Entonces después vino el ciclón de San Senón que pasó por aquí, por la capital. Exactamente. Mira, muchachos. Usted estudia junto. Usted estudia junto. No, no. Repasamos, repasamos. Repasa. Explíqueme mejor el asunto del ciclón de San Senón y Ijacagua. Y el movimiento. ¿Qué movimiento fue? El movimiento que se hundió Santiago en Ijacagua. Pero usted está hablando de un movimiento sísmico. Ajá, y de tu ahí usted está hablando porque usted está hablando de un movimiento patriótico que se levantó aquí con motivo de la intervención norteamericana. Yo creo... Que eso fue en el 16. Yo creo que es usted que está enredando la cabulla. Esa página se le arrancó al niño de mi señor. Mira cómo se ríe ese viejo. Yo creo que es otro. rumba me pusieran atención hay un programa que se llama punto final que pasa por el canal 9 todas las noches donde ahí hay un señor general Héctor Lachapel que habla de una manera muy rápida y muy bonita de historia yo no veo eso no, yo veo un programa por la tarde está pegado yo veo el programa está pegado yo veo usted no ha oído eso pues el general Héctor Lachapel le ofrece es que cada vez que yo llamo siempre está congestionado el teléfono pero entonces usted ve el programa se llama para contestar la pregunta sí, pero que siempre están congestionados vas a decir que no lo importante lo importante es que usted se llama es porque supuestamente vio la pregunta y usted llama para dar la respuesta sí usted vio la de hoy ay cómo no cuál fue la respuesta de hoy que dónde nació Enriquillo y dónde nació Enriquillo en la fábrica de soda teclao teclao no hay video ahí en Cotuí pues me están haciendo la autopista nueva en Cotuí en caballero de Cotuí nació y allá vino él en un público con el brazo afuera y los cabellos bajando y las melenas que le llegaban cuando esos los indios usaban una cinta en el carro los indios de aquí nunca usaban sí, usaban una cinta en el carro esos son los indios de Nueva York eso no se pone con vaina no se pone con vaina esos son los indios de Nueva York los indios aquí no usaban vaina de la cabeza los indios aquí no usaban vaina de la cabeza los indios de Nueva York una tira en el carro lo vi aquí en Bulte Sur aquí usaban una tira que estaban meme porque estaban divididos en clanes meme adiós un clan que le decían a un indio que gobernaba un cinto un piazo de tierra estaba meme bojolo chechelo chengue y carela esos son los cinco que estaban divididos el país los cinco casi caros sí meme bojolo chengue carela y el otro que se me ha dividido meme sí cinco casi caros y cada uno tenía un grupo de casi no usted lo ha hecho entero y adentro del cajón sí el tipo de bruto brutísimo yo le he dicho hasta que los cinco eran pedro, pablo, chucho marino marino vendedor que hay ahí vendedor en la avenida del puerco ahí en la del puerco no es a este lado la avenida del puerco ¿quién es ese? atención, atención eso no es lo que dice él ¿quién es ese señor? ese a mí me dijeron me dijo Borromeo el hermano de mamá que maneja un camión me dijo que ese es Emilio Cueche Emilio Cueche ¿usted sabe quién era Emilio Cueche? Emilio Cueche era un pelotero un pitcher un pitcher venezolano ajá, pues me relajó entonces ¿y usted no sabe de quién es ese tabio? del gobierno del gobierno ¿eh? del que dice vengan por aquí se lo regalan al gobierno ¿pero quién es? ¿quién representa? la trajeron de México un vendedor de turco ese es el padre de las casas ¿él? el padre de las casas no, ese no es no, ese no es el padre de las casas ese se llama José de Montesino no ese es el padre de Boir Freddy Antonio Montesori Montesori ese es Montesino parece usted ¿qué hizo Montesino? parece ¿eh? ¿qué hizo Montesino? no sé cantante que usted no sabe rompió a vocear y le di en palo por comunitas ¿qué hay? vamos a preguntar ¿es verdad? rompió a vocear mira los moños como lo tiene rompió a vocear en un campo ¿eh? rompió a vocear en un campo Montesino Montesino rompió a vocear en un campo y le di en lo calimbaron por comunitas ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿cómo fue Luis? vocear para los niños vamos a caer en casa de tu carajo ah ¿cuánto comunismo? ¿cuál es Montesino? le dieron un fuego llegó un español ¿cuál es Montesino? con un palo aquí sí con un palo que él cantaba ajá el español el español el español el montesino estaba ahí tú ves ajá entonces el español llegó saludo ¿cuál es Montesino? ¿cuál es Montesino? ese parado es yo cállate no es así carajo que es enemigo del gobierno carajo tú maldito y le le di en funda ahí viene de la otra gracia que era cosa tan ¿no es así? ¿qué? ¿no es así? no es así un palo que le tuvieron la caja comprada como quince ¿a qué? ¿a dónde chido? los tuyeron los tuyó las hermanas la lloraron y todo se está tocando el palo rayan rayan todo se está tocando ahí viene gracias la escuela dominicana ¿sabe que ve cómo está la escuela en China? por ahí uno define cómo está la escuela en este país y con esto aquí yo quisiera que ustedes se fueran para su casa sí, sí siéntese pájaro siéntese yo te lo compromiso yo te lo compromiso yo te lo compromiso es muy tarde usted es el último que se va a ir de aquí esta noche ah, pero con usted yo quiero que ustedes por lo menos aprendan la historia de su país porque si nosotros no entendemos y no conocemos nuestro país no lo vamos a querer y a respetar y van a seguir apareciendo grupos haciendo lo que les da la gana con su país con este país que es nuestro que es de todos así que por favor en nombre ¿a quién usted se refiere? a todos ustedes a Takaché a todos ustedes que deben aprenderse la historia de su país Takaché 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 ok así es que por favor para cuando nos volvamos a ver estudien la historia de su país para hacerle honor a tantos grandes dominicanos que siempre soñaron con la independencia de nuestro país que se fajaron que se fajaron pelearon dieron su sangre su vida su fortuna como en el caso de Juan Pablo Duarte que sacrificó su familia su fortuna y su vida él tenía dinero él tenía dinero Duarte era hijo de comerciantes con dinero y él tenía dinero y todo eso lo ofrendó en aras de nuestra independencia que todavía no hemos logrado el sueño de Duarte porque todavía yo no creo que nuestro país sea totalmente independiente porque mientras aquí no haya educación suficiente no vamos a ser independientes mientras aquí no se proceda a educar nuestro país a invertir dinero en la educación de nuestro pueblo aquí se han empeñado en mantener un pueblo ignorante para seguirlo manejando a su antojo y ustedes tienen que darse cuenta de eso y estudiar y prepararse para lograr el sueño de Duarte ahora con motivo de la fiesta para exactamente así es que pueden salir menos usted no pues yo me voy con usted mi amor no usted no se va conmigo tampoco usted se queda ahí se quedó el pájaro yo le espero a usted nos vamos juntos siéntese 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 nos vamos juntos siéntese profesor vámonos siéntese en su sitio vámonos vámonos ¿dónde está el director? se fue el director ¿eh? ¿y para qué? si estamos todos llámame al director ¿qué pasa? como ponga la mano vámonos 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 ¿cómo? no 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 no